¡Pilas, pilas, pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Pilas la seguridad, la seguridad! ¡Aparen tenía... ...seguidamente tenemos ahí el enemigo al frente. Mucho cuidado, sigilosamente, avancen, avancen. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¡Pilas, pilas! ¡Pilas que los demás! ¡Ya tienen abajo, dedicados el objetivo! ¡Ahí lo tienen, los primeros! ¡Con la seguridad van llegándose, dónde están los caldos! ¡Toma ahí! ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Lo tenemos! ¡Pilas, pilas! ¡Háganle! ¡Llega, llegue! ¡Llega! ¡La piedra, la piedra! Suba, suba, suba Suba, llegue, llegue al campamento Suba, suba, arriba, arriba Entra, entra Suba, 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 suba Suba, suba, suba